Si te roba la tablet, la electricidad te quemó la compu o se te cayó café sobre la notebook, ¿cuánto valor perdes? Es más o menos cuando te roban la billetera o la cartera. No tanto el valor tecnológico, sino el valor del material, de la información. ¿Todo tu contenido lo tenés backapeado? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un backup? ¿Sos de hacer backup regularmente? Todo esto lo digo porque entiendo el valor del backup. En mi caso tuve muy mala suerte, por algo me llaman el cementerio de discos duros. En una de mis primeras series... En una de mis primeras series, por una falla eléctrica, se me rompió un disco duro y casi casi pierdo el último episodio de la serie. Por eso el capítulo se llama El caso imposible. No era el título original, pero sí por la anécdota de que casi no existe. Así que a la fuerza aprendí que es muy importante tener un backup. Por eso te voy a enseñar los tres principios del backup. ¿Cuáles son los tres principios del backup? Los tres principios del backup son de atrás para adelante. Tres copias, dos en un mismo lugar y uno fuera del lugar. Con un segundo backup nunca uno puede estar seguro. Dos copias en la misma computadora. Uno en donde vos vas a seguir trabajando, pero si te equivocas o borraste algún material que después te resulte importante, tenés esa segunda copia para recuperar el material previo. O recuperar el material que pensaste que no ibas a usar y lo eliminaste en el archivo original. Aparte siempre salta un cliente que quiere un trabajo viejo. ¿Qué vas a hacer? Y bueno. Uno. Fuera del lugar. Tenemos la mala costumbre de guardar todo en un mismo lugar. En la misma oficina donde está la computadora, tener los discos duros o los pendrives de resguardo. La mejor manera de comprender este ejemplo es qué pasaría si se te prende fuego o se te inunda la oficina. ¿Cuánto perderías hoy si tuvieras un accidente en tu oficina? Por más que tengas un millón de backup, parece todo. Por eso es importante tener un backup fuera de tu casa, fuera de tu oficina o fuera de tu lugar de trabajo. En otro lugar. No vaya a ser que te pase un accidente como este. Y sí, con mi mala suerte algún día me capas que me pase. Los tres principios del backup. ¿Sos de hacer backup regularmente? ¿Tenés algún buen drive para subir el material? ¿Cuántas copias de backup hiciste hoy? Así que no te olvides de los tres principios del backup. Ponle like si esta semana te olvidaste de hacer backup. Y si podés, suscríbete. Siempre ayuda. Tutorial Ideas Big. Tres principios del backup. 3, 2, 1. Nos vemos. Si hoy te roban la compu y por un... Si hoy te rompan la... Vamos a enflojarnos... Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.